Buenas tardes familias, espero que se encuentren bien al estar mirando este video. Aquí les voy a explicar cómo es que los niños van a empezar a hacer tareas por medio de Google Classroom. Vamos a comenzar. Google Classroom es la aplicación que estamos utilizando muchos maestros ahorita en Harrington. Como saben, mi clase es una clase combinada de segundo y tercer año. Este video es para los padres de ambos grados. Vamos a comenzar. Como ven aquí, los niños tienen estas opciones, ¿verdad? Y esto es lo que ven ellos cuando se meten a Google Classroom en sus tabletas. Entonces, la tarea semanal va a ser cada semana. Va a ser asignada por este medio. Por ejemplo, aquí van a ver el enlace. Hacemos clic y salen estas cosas que están aquí agregadas. Sale el plan de tercer grado. Este es el plan de tercer grado. Y tiene la recomendación. Third grade learning plan. Por esta semana. Hacer 15 de 20 minutos de LexiCore 5 y iExcel. 15 a 20 minutos de práctica en las aplicaciones de LexiCore 5 y iExcel. 15 a 20 minutos de lectura en Mayon. Y un diario de escritura. Pueden escribir cualquier cosa. Lo que ustedes decidan. Pero nosotros también tenemos una asignación ahí. Las juntas de Zoom semanales. Vamos a hacer. Esta semana vamos a hacer una todos los días a las 3 de la tarde. Ya tienen ustedes mi información. Aquí está la información del resto de los maestros. Por si quieren ponerse en contacto. Pero ustedes van a tener acceso a esto. Ok. Cuando escogen este enlace. Les enseñan las instrucciones. Por ejemplo, aquí van a hacer arte simétrico. Esto lo pueden copiar en un cuaderno. En una hoja. Cualquier papel que tengan. Vamos a regresar. Eso es el plan. El plan de general. Luego vamos a ver lectura de ciencia. Que está aquí. Aquí esto lo van a leer los niños en voz alta. Y van a contestar las preguntas en su cuaderno. Si pueden poner las preguntas en su cuaderno. Se los agradeceríamos. Ah, perdón. Este no tiene preguntas. Es nada más lectura. Pueden hacerle ustedes preguntas. Si gustan. O se las puedo mandar yo. Si requieren unas. Eso puedo hacer yo. Y esto tienen toda la semana para completar. Vamos a regresar. Esa es la lectura de ciencia de dinosaurios. Vamos a ver la lectura y la escritura. Algo sobre lectura de. Más lectura de ciencia de hormigas. Esta si tiene preguntas. Estas algunos niños lo han hecho en la tableta. Pero ustedes como les digo. También lo pueden escribir en un cuaderno. Y después también está aquí esta hoja. Que la voy a explicar yo. Con más detalles. Con más. De una forma más detallada. Detallada. Para que la entiendan. Porque ya sé que es mucho. Ahora pasamos a la siguiente. Este. Tarea. Historia. Aquí tienen la historia de Ruby Bridges. Una jovencita afroamericana. Este. Y algunas preguntas. Como les digo. Algunos niños lo han podido contestar en la tableta. Y me mandan la foto de lo que contestaron. Y lo ponen ahí en Google Classroom. Y eso algunos de nosotros todavía lo estamos. Este. Aprendiendo también los maestros. Cómo es que los niños van a hacer eso. Y por último está la matemática. Son hojas de. Oh. O algo está pasando aquí. Ok. Algo está pasando aquí con el ejemplo. Pero espero que a ustedes. Si se les vaya. Se les vaya a parecer. No. No había tenido ese problema. Anteriormente. Este. Pero. Si por alguna razón no se puede. Ver. Yo lo voy a corregir. Para que se pueda. Lo puedan hacer los niños. Para que se pueda. Trabajar en eso. Esta semana. Este. Como les digo. Estamos a. Juntos en esta aventura. Verdad. Digital. Este. Cualquier cosa. Mándenme un texto. Por favor. Y estamos aquí en contacto. Acá. Acá está el ejemplo. Aquí está el ejemplo de la tarea que les había puesto ahí. No entiendo por qué no me sale. Esto va a ser una. Este. Una cosa que van a repasar de suma. Y de resta. De pedir prestado. En inglés es regrouping. Bueno. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y. Voy a hacer otro video. Esta tarde. Esta noche. Para. Explicar poquito más. Sobre esto. Estos trabajos. Muchas gracias. Y al grupo de segundo grado. Les voy a mandar. Y. Su trabajo. También esta tarde.